Es difícil uno perder un amigo, un familiar, alguien que uno quiere mucho. Es difícil que se aclare quién fue el que mató a mi hijo, que no vayan con una persona que no sea esa, que el pueblo sepa quién fue el que le hizo el daño, que lo mató. Quitaron una vida, hicieron un daño. Una persona trabajadora, como yo explicaba, un dueño estudiante, una persona querida por todo el mundo. Yo sabía los sacrificios que da uno tener un niño y llevarlo hasta los 20 años, educarlo en la escuela, en el colegio, enseñarle los principios bíblicos, enseñarle los valores. Y que en este momento, ya que comienza a hacer una vida en la segunda etapa, ya que va a pasar a la etapa adulta, le pase este tipo de sistemas. Esperamos que estos funcionarios, este gobierno, principalmente Danilo Medina, que es el cabecilla, el presidente de la República, nuestro presidente por ahora, que tome carta en el asunto, porque ellos lo ven a diario, este sistema. El mismo sistema que estamos viviendo, que hoy es el caso mío, mañana es el caso de otro y de otros más. Familiares y compañeros de Isaías y Noa, asesinados en medio de asalto en esta ciudad, de San Francisco de Macorís, se concentraron en una vigilia para exigir justicia por el hecho. Una vez más nos matan a un joven estudioso, trabajador, un excelente estudiante de nuestro centro educativo en el Osteo de Padre Brea. Hoy estamos aquí como estudiantes, como compañeros, como familia, como grupo estudiantil, como PJD, PJ14, el PLABEL. Nos tiramos a la calle por primera vez y vamos a seguir tirándonos a que el pueblo se nos vaya encima, porque es una muerte que no puede quedar impune. Es un joven que le quitaron la vida, que los delincuentes están acabando con nuestra juventud, nos están matando por nada y los delincuentes andan sueltos como nada. A ese niño lo mataron llegando a su casa por su motor, por un motor que le pertenecía, y una vez más lo matan. Una vez más siguen matando estudiantes, siguen matando gente trabajadora. ¿Y dónde están las policías? ¿Dónde están los ficales que están supuestamente trabajando? ¿Dónde están? Porque no se están viendo, nos están matando como si nada, como si fuéramos perros. Recordamos sobre este caso que ha consternado a toda la población. El joven Isaías fue asesinado el pasado sábado, cuando se desplazaba por el residencial Quinta de los Maestros. Fue abordado por antisociales que intentaron desfocarlo de una motocicleta, ocasionando las heridas que provocaron su muerte. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauno. ¡Gracias!